Bueno, soy Daniel de Coca-Cola en Lucha y bueno, quiero empezar, aparte de agradeciendo esta invitación, es un orgullo de estar aquí con la gente de la calle, quiero decir que hemos vencido al icono de capitalismo, a Coca-Cola. Aplausos. Realmente, cuando la clase obrera tiene victorias tan contundentes como ha sido esta, por cao técnico, pues creo que tenemos que venderlas. Y es una victoria no solo de los trabajadores y las trabajadoras de Coca-Cola, sino es una victoria de la sociedad, de la clase obrera, trabajadoras de solidaridad que hemos tenido por parte de partidos políticos que se han representado, de movimientos sociales como la Marcha de la Dignidad, la Marea de las Ciudadanas, es en conjunto una victoria de todas y de todos. Como ha dicho Raúl, nuestra victoria ha sido una victoria de resistencia. Cinco años intensos que hemos sufrido, no hemos pasado mal, pero hoy podemos decir bien alto que hemos solucionado el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Esto, hay que lucharlo, pero también hay que sentir el calor de la gente como vosotros, que hemos tenido día a día en las calles, para saber realmente lo que hemos sufrido. Porque no hemos pasado mal, hemos tenido infartos, hemos tenido desahucios, pero al final hemos vencido. Y es con lo que nos vamos a quedar, porque fuimos, somos y seremos jugadoras en lucha. Y con esto, quiero animaros a todos y a todas, a que creo que estamos en un proceso muy importante para toda la clase trabajadora, en el cual nos lo tenemos que currar mucho, pero mucho, 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 mucha calle, como han dicho los compañeros. Hay que ir a los barrios, a los centros de transporte, y hay que darles en la mano nuestro programa. Y nuestro programa tiene que ser única y exclusivamente por y para los trabajadores. Para esa gente que lo sufre diariamente, que estamos defendiendo los servicios públicos y un empleo digno. Por eso, tenemos que estar más subidos que nunca, y vista que nos quedan solo dos meses para llegar a las elecciones, yo creo que hay que hacer mucha calle, y sobre todo, mucha conciencia, para poder destrozar al capitalismo. Y os voy a poner un ejemplo. Ayer ha salido una noticia que Ciudadanos, su número dos, va a ser el presidente de Boa Gora, el sinvergüenza Marcos de Quinto, el cual, con 900 millones de beneficios de Coca-Cola, apoyó el cierre de cuatro plantas, mandándonos a la miseria a 1.200 familias. Por eso creo que más que nunca tenemos que dar ese paso y movilizar, no solo a nosotros, sino a nuestra gente de nuestro alrededor, para traer ese voto hacia nosotros, a la izquierda, a los que realmente luchamos por los derechos de todas y de todos. Así que, muchas gracias y que viva la lucha a la ciudad.